¡Pancho! 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 Señoras y señores, bienvenidos y muy buenas noches. Vamos a iniciar este programa Música Social de la noche de hoy. ¡Pancho! 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 Desde el Peñón de los Baños. ¡Pancho! Y la participación de Hermanas González. ¡Pancho! La Página de la Salsa y el Sabor en México. ¡Pancho! 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 Iniciamos labores la noche de hoy! Bienvenidos a ustedes en la mierda Bienvenidos señores, estamos iniciando para ustedes Hoy en este baile de media anual Santa María Tengo, con Luque Santo Divino Bueno pues aquí damas y caballeros, antes de nada muy buenas noches A toda la gente que ya nos hace el mejor de acompañarnos Hoy que tenemos el gusto de regresar por esos lugares De manera pues queremos dar la bienvenida a todos los clubes de baile Que ya están presentes con nosotros en esta noche Y que mejor vamos a saludar, nada más y nada menos A Doña Sofis, Grupo Amistad de Tijana Hoy para saludar a Chinchis Nustramiezos Y ya también están presentes con nosotros aquí En este programa súper especial Hoy para saludar, nada más y nada menos A toda mi gente de Santiago Analgo Ya están presentes con nosotros y hoy Yo seríamos un cordial saludo a toda esa linda gente que ya Hoy nos está acompañando A toda esa banda para hacer un cordial saludo La noche de hoy Bueno pues aquí damas y caballeros Como siempre vamos recibiendo a toda mi gente bonita de aquí de Toluca Que siempre nos está en sus bandas Y vamos a saludar a Junior y la organización La mafia y la gente de Sanatrecito Toluca Que ya nos vamos recibiendo de corazón Nada más y nada menos dice Seguimos en donde seguimos renovando La organización de la hermandad sonidera Que ya les damos la más soledad De las bienvenidas A toda mi gente que ya nos está acompañando Desde San Pedro, Totón, Tepec La noche de hoy Vamos a enlizar con bastante sabor señores Una melodía queremos dedicarle ya A toda la gente bonita que nos está acompañando Para que los clubes de Baila Hablan esa rueda Y de la misma manera el ambiente se vaya calentando Y que esto se vaya poniendo totalmente de lujo Aquí en este baile de feria Con mi gente bonita de Santa María Tengo La noche de hoy Comenzamos a bailar señores Con el ritmo, con el sabor Del sonido Pancho de Tepito Pancho Sí, cuidadito niña Ten cuidado Vamos a bailar todo el mundo Que se abra esa rueda Iniciamos con sabor Sí, cuidadito niña Aquí iniciamos con el ritmo Bien Ahí va Se llama pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante No digas De sabor, eh Pa'lante, pa'lante Ahí está la bienvenida para Y cuando está lloviendo cualquiera Y cuando está lloviendo cualquiera resta la ley caí Desde la universidad Desde la universidad Sonidera Desde la universidad Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae. Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae. Estamos iniciando con el ritmo. Y todo en mi barrio vende. Siempre los mejores cementos en Toluca. Machazo de corazón. Y cualquiera resbala y cae. Solo de trompeta con sabor. Machazo de corazón. Bien. Mucho ritmo. Ahí va. Cuidado. Machazo de corazón. Estamos iniciando con sabor. Machazo de corazón. Y cuando está lloviendo con la temática. Machazo de corazón. Y temor de decirme no puedes gozar. Machazo de corazón. Vamos a empezar para... Machazo de corazón. Llegó Paquito Acevedo. Seguido el número uno de la máquina. Machazo de corazón. Dímelo como, dime como, mamá. Machazo de corazón. Machazo de corazón. Llegó mi gente de la Merced. Ándale Paquito. Sabón. Llegaron los niños de acero. Un corte de salud. Machazo de corazón. 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 de la salsa, discípulos de Doña Sofía, ándale, avón, venga sabor de tres, a este Elvara, Manuel y Gabi, Arenal de la Raza, allí siempre, a manos de la Elvara, y al lado a la nena, y todos los ségaros esta noche, a dar la nena con sabor, a este Elvara, ese chucho es el Chimbabó, Jimmy Malinti menos él, tres cubanos, sobre vos, vamos a comenzar a bailar, ¡Vámonos que dicen! No somos un esperador, si queremos un saludo con tu exador, que se escuche chico, con tu exador para mi gente de la loma, la gente de Patilán, papá, perra, cherny, y la loca familia unida hoy, ¡Pancho! ¡Sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cómo dicen! ¡Estos canchorros! ¡Digente para humilde! ¡Ya presente con la máquina! ¡Pancho! ¡Ahora! ¡Ja, vas! ¡El Magrado de mi vida no se vayan a poder! ¡Cuál de las cueillas se caen! ¡Agone Harley, señor! ¡Ahora! ¡Pancho! ¡ used! Ahí está para la tercera ruta Marco Miguel Para Reinado con sabor Hermano